Leonardo Silva Revisorio 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 Lo que más abunda en la naturaleza es la diversidad. De hecho, es distinto que somos todos, ¿no? Digo, está claro. Pero no nosotros. Nosotros, ustedes, todos los seres humanos. De hecho, cada uno de nosotros es único e irrepetible. A mí, mi abuela me decía que era único, así que era una leccionaria. También me decía mi abuela que yo tenía todo para triunfar. Hasta la voz. Digamos, ¿qué carajo tiene la voz para triunfar en un banco, no? Básicamente, hace 25 años que trabajo en un banco. Ojalá hubiese estudiado del ocultorio de otra cosa. Lo malo de las abuelas es que no hablo mucho con los jefes. Si no, la verdad es que eso estaría bueno. Los seres humanos somos muy diversos, somos muy distintos. Y lo somos desde la etnia, desde las culturas, desde la apariencia física, desde las religiones. Hasta las pasiones que nos convocan nos diferencian. Está la pesca, está la música, está el fútbol, está Boca, está River. Y la verdad es que hay mucha gente que no convive bien con la diversidad. De hecho, se cometen hasta atrocidades en función de diferencias que parecieran tan triviales como las que acabo de anunciar, de que el club sos hincha. A mí la diversidad me encanta. A mí me parece que el distinto a uno nos enriquece, nos desafía, nos complementa. ¿Quién no pensó alguna vez, menos mal que existe alguien que se dedique a hacer esto? Porque si fuera por mí nadie lo haría, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay nada más rico que la diversidad. Para mí los distintos a uno tienen un valor enorme. De hecho, yo no soy una persona naif que se lleva bien con todo el mundo. Hay gente que me cae mejor y hay gente que no me cae tan bien. Pero nunca lo hacen, Carmen, no tan bien por las características que acabo de escribir. La religión, el color de la piel, absolutamente no. Hace unos cuantos años, trabajaba en una compañía. La verdad es que soy una persona social. Tenía, en general, buena relación con la mayoría de las personas que trabajaban. Y, en particular, con una tenía una relación bastante buena. Hasta que pasó a ser mujer. A partir de ahí, sucedió algo extraño. El equipo que yo lideraba, el que trabajábamos hace muchos años en algo, y él nos empezó a decir cómo teníamos que hacer las cosas. Yo trataba de explicarle que habíamos hecho muchos de los intentos que él nos pedía y que habíamos obtenido resultados que, la verdad, no estábamos buenos. Y se empezó a encarajinar, se empezó a complicar mi relación con él. De hecho, cada vez peor, cada vez peor, se tornó muy, muy difícil. Él criticaba que yo hablaba cuando nadie me preguntaba, que yo daba opiniones cuando era innecesario. Hasta me llegó a decir, vos lo que tenés que hacer para llevarte bien conmigo es hacer lo que yo te digo, es sobre eso. La verdad que eso complicaba mucho más. Bueno, la verdad que tenía que resolver, tenía que saltar ese escollo, tenía que resolver esa situación. Me aboqué a charlar con algunos coaches con los que yo había elegido charlar de mis problemas. Y terminé llegando a una conclusión que venía elaborando, que tiene que ver con que uno, siempre y sin ninguna duda, es responsable, por lo menos en parte, de los problemas que tiene. Y además es más responsable a uno, tiene más para hacer en la búsqueda de la solución. Porque si uno, lo único que hace es pretender que el otro cambie, o que el contexto cambie, o que sí, por obra y gracias al Espíritu Santo, se pone en un lugar de muchísima impotencia. Porque lo único que nos queda es esperar que eso pase, y hasta ese entonces estamos en la situación de disconfort o de angustia en la que yo estaba. Entonces, me puse manos a la obra y decidí que lo mejor que podía hacer era tratar de resolver yo el problema. Decidí que lo que tenía que hacer, en vez de tratar de dividir responsabilidades con mi jefe, que la verdad es que es muy complicado decir, mira, yo metí la gama en esto, pero vos también en esto, imagínense, ¿no? Decidí tratar de entenderlo mejor, tratar de indagar, tratar de empatizarlo en una forma lo más profunda posible con él, para entender realmente qué era lo que le molestaba de mí, y tratar de solucionarlo. Un tiempo después, decidí tomar toda la responsabilidad de las diferencias que teníamos entre nosotros. Le habían propuesto varias veces ir a tomar un café, hasta que finalmente me aceptó, le dije, mira, la verdad, yo había tenido un problema particular, le dije, mira, la verdad, esto que nos está pasando, estos mails, yo veo que vos estás enojado conmigo, no estamos bien, esto es todo responsabilidad mía, lo que me pasó me tiene mal, tengo, no me reconozco ni a mí mismo en los mails que te escribo, te pido mil disculpas. Era en principio solo una estrategia para para zafar de la situación, para bajar los decibeles. De hecho, yo pensaba que él era inseguro, que en realidad todo eso que le pasaba conmigo tenía que ver con que yo no representaba el estereotipo o el artétipo de profesional que en esa compañía era valorado, eso a veces pasa en las compañías, como se dice hoy, ser de determinada manera, y eso como de otro palo, entonces no va tan fácil la cosa. Y además, no tenía lo que se llama un sponsor, o alguien que me banque desde una posición de poder de la compañía, entonces yo sencillamente pensaba que me ponían la vara más alta por todo esto y que era injusto, entonces sería trabado en la angustia. Pero bueno, me había puesto a trabajar en eso. Nos fuimos a tomar un café y lo primero que le dije, esto es todo como les dije antes, todo responsabilidad mía. Esto que había sido una táctica o una estrategia para solamente bajar los decibeles, resultó que era mucho más que eso. No siempre pasa así, pero de inmediato, cuando yo le dije, lo que me dijo es, no, no, para, no para tanto, no te flageles tanto, tranquilo, tranquilo, bueno, arranquemos de nuevo. Yo dije, wow, qué poder que tiene el hacerse cargo. No importa cuánto yo creía que era mi profesoría, pero yo lo hice. Digo, a veces no hay que esperar que el otro lo haga. Si uno puede, no, no importa dónde está la jerarquía. La verdad que nuestra relación cambió de una cosa prácticamente insoportable, un tema prácticamente insoportable de meses, a una relación bastante buena, donde me empezó a preguntar qué opinaba yo de ciertas cosas. De hecho, me parece que la conclusión que yo había sacado antes era que había visto demasiadas películas americanas, donde el protagonista tiene tres ideas brillantes, ¿no? Y viene uno y te dice, che, qué buena idea, y vos, pum, explotan. La verdad que Hollywood es una desgracia, porque después la realidad te toca a tu puerta y te das cuenta que, por lo menos yo, la varita mágica, no me tocó. Saqué muchísimas conclusiones de eso, ¿no? Me parece que crecí un montón. De hecho, poco tiempo después dejó de ser mi jefe, pero para mí haber podido desactivar esa bomba me marcó para toda la vida. Realmente, yo creo que esta actitud la mantuve después, durante muchísimos años, en el plano personal, en el plano laboral, y nunca volví atrás. Por supuesto que sigo aprendiendo todos los días, pero no saben la potencia que tuvo liderar, entender al otro, empatizar, ponerme en el lugar del otro. Hoy en la vida, yo disfruto mucho del trabajo que hago, pero mucho más disfruto de trabajar con gente distinta, lo más diversa posible, más. Cuanto más distintos a mí son, más tengo que aprender de ellos. Más me desafían, más me complementan. Esa es la virtud del distinto de uno. ¿Qué más distinto, digo yo, que Quisemos Barros Espeloto y Martín Palabra? Para los que no saben de fútbol, uno es alto como yo y el doble de ancho, uno es petizo y no parecía jugador de fútbol, uno jugaba en Estudiantes de la Plata, uno jugaba en Gimnasia de Grima de la Plata. Eran los dos íconos o representantes de dos pasiones totalmente enfrentadas. De hecho, los cuadros de las mismas ciudades se suelen odiar de una forma inexplicable. Se caían sumamente antipáticos. Tenían habilidades distintas. La de Palermo era meter la pelota en el arco, en medio de cualquier manera. La de Guillermo era ser muy hábil y poner la pelota en un lugar determinado. Fueron los dos transferidos a Boca. Cuando los pusieron a dormir juntos para que arreglen sus problemas, ¡Vualá! Terminaron siendo los mejores amigos. Terminaron siendo probablemente una de las duplas más productivas, históricas del fútbol argentino. Más allá de que Palermo siguió haciendo goles sin Guillermo, y Guillermo siendo muy buen jugador sin Palermo. Pero tipos que no se bancaban y eran distintos desde la estatura hasta las pasiones que defendían, terminaron siendo súper exitosos. Yo creo que cuando uno tiene un problema, en cualquier línea jerárquica y en cualquier ámbito, digo social, familiar, laboral, el entender que las diferencias no son responsabilidades de uno, sino de todos, o de nadie, que a veces es más o menos lo mismo, y que hay que ponerse en el lugar del otro y tratar de conocerlo, y hacerse cargo de la parte que nos toca, es sumamente potente. A mí me cambió la vida, logré, la verdad, revertir situaciones bastante complejas, como esta y alguna otra, y logré construir relaciones bastante más virtuosas. A veces me pregunto qué tipo de mundo, qué tipo de sociedad tendríamos si este enfoque se pudiera masificar un poco más. Aplausos. Muchas gracias. Salud. a